No, 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 no Veo, veo, vea, vepa Qué coso Vente, vente Síganme Y una vez que sale Casa el v kadal y no Rado ¡Ánimo, mi copita! ¡Salud del diablo, mi copa! ¡Gracias! ¡¿Este vale?! ¡¿Le apuntou este?! ¡No vale, no! ¡Ande! ¡Andele! ¡Hállale-le! ¡Échale-le! No, no! No! Áchale! no 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 ay cabrón de veras sale bien boboso no pues ya mas ay cabrón nunca voy a atentir que vamos cabrón ahora por si me traje wey por si me traje ay 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 ah Allí están todos, allí están todos. Ahora sigue esta, ahora sigue esta. ¡Dámonos aquí y tirarlos! ¡Ey! ¡Que de la tira! ¡No! ¡Que de la tira! ¡Anda! ¡Como! ¡Cociste! ¡Coria! ¡Lel chivito! ¡Muñeto! 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 ¡Ay! ¡Como quedo! ¡Lel chivito! ¡Muñeto! ¡Ese nismo quedo! ¡Vuelve! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Cual es pintura quien quiere! ¡Estira! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Adiós también! ¡Manten el cuerito! A ver. ¡Patilla, hija! ¡Pone patilla! Pero, poquita, no va a venir. Este va a tener mucho. ¡Pone hermano! ¡Pone hermano! Ja, ja. ¡Qué explicador, México! ¡ basically! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ya dicha! ¡Recido! ¡Shopro! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos en la cámara, por favor! ¡Vámonos en la cámara! ¡Ya los vamos! ¡Ayuda! ¡Vámonos en la cámara! ¡Vámonos en la cámara! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!